Hola bienvenidos una vez mas a Gloria en la cocina que es tu cocina. Si eres nuevo o eres nueva a mi canal te doy cordialmente la bienvenida a mi familia. Si ya estas suscrito a mi canal te doy las gracias por siempre confiar en mis recetas. Hoy este dia quiero compartir con ustedes, miren ustedes saben que mi cocina es internacional y esta salsa es para pupusas, miren esta salsa es especialmente para la pupusa salvadoreña, puede ser de chicharrón, de queso con loroco, de frijoles con queso, puede ser de revuelta, la que ustedes gusten, pero esta es la salsa que es para la pupusa. Y listo estoy para mostrarles los ingredientes, pero lo primero es primero, mandil puesto, manos limpias y lista estoy para mostrarles mis ingredientes. ¡Gracias! ¡Gracias! Estos son mis ingredientes, dientes de ajo, consomé de pollo, cebolla blanca, chiles de árbol, opcional. Tengo aquí tomates y agua, todo lo que necesitamos para esta delicia de salsa. Manos a la obra, a prepararlo en casa, porque ustedes saben que mi cocina es internacional. Siempre me gusta empezar lavando y enjuagando mis verduras. Aquí tengo mis tomates que vamos a lavar perfectamente uno por uno. Yo sé que se lleva su tiempo, pero miren, esta salsita en realidad es solamente para las pupusas. Esta salsa queda bien rica, bien deliciosa y bien espesita. Pero lo primero, ustedes saben que hay que enjuagar perfectamente cada tomatito. Aquí ya los tengo todos enjuagaditos y vamos a empezar a agregarlos aquí a esta ollita, donde vamos a agregar también el agua. No queremos agregar demasiada agua, ¿eh? Porque en realidad no vamos a usar agua en la que estamos cociéndolos. Aquí yo le estoy agregando lo suficiente solamente para cubrirlos un poquito y nos los llevamos hacia la estufa. Aquí miren, los voy a agregar aquí, voy a agregar los dientes de ajo, voy a agregar el pedacito de cebolla y solamente se va a estar hirviendo por lo menos unos de 5 a 7 minutitos. Cuando el tomatito empiece a reventar, entonces ya está. Miren, aquí esto ya está. Lo que voy a hacer es que voy a solamente quitar los tomates, los ajos y voy a agregarlos a mi licuadora. No queremos agregar nada de líquido porque si no la salsa les va a quedar muy, muy aguadita y eso es lo que no queremos, ¿eh? Ya aquí tengo los tomates, la cebolla, los ajos. Voy a agregar el chiles, el chile y el consomé de pollo. Si a ustedes no les gusta lo picante, no lo agreguen. El chile de árbol es picante, si solamente quieren agregar uno, perfecto. Aquí miren, así como está, lo voy a moler. Se lleva de 2 a 3 minutos. Queremos que esté molidito completamente de esta manera. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a regresar toda esta salsita al mismo, a la misma ollita en donde los pusimos a cocer. He removido el agua y solamente miren la textura. Está bien espesita y no está tan aguadita. Aquí me lo llevo una vez más hacia la estufa. Queremos cocinarlo por unos 5 a 6 minutos y estar mezclándolo todo el tiempo. Miren qué espesita está esta salsa. Quiero también mostrarles que el fuego lo tengo bien bajito. Queremos que se vaya cocinando lentamente, que ese color del tomate suba la intensidad de color. Porque miren, está súper, súper rojo y miren la textura. Esta es la textura que tiene que tener esta salsa. Por lo mismo, yo no le agregué nada de los líquidos. No queremos agregar líquido. Queremos que esté bien espesita de esta manera. Quiero mostrarles cómo está la llama, porque eso es un paso muy importante. No queremos tener la llama muy alta. La queremos bien bajita para que se vaya todo hirviendo lentamente y despacito. Aquí esto ya está y lo que voy a hacer, ya estoy lista para la presentación. ¡Suscríbete! 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 Amigas, amigos, aquí ya he terminado con esta salsa, especialmente para la pupusa. Miren, esta salsa queda bien espesita y por supuesto que la guardan en la hielera cuando ya se haya enfriado completamente y empiezan a preparar sus pupusas que ustedes ya tienen en el canal. Aquí de este lado tengo la agua tradicional del Salvador, es la agua de horchata que lleva muchos ingredientes y ustedes ya los tienen también en mi canal. Ustedes saben que a mí me encanta probar mis delicias, pero todavía no preparo mis pupusas. Entonces no voy a probar esta salsa, pero miren, sí voy a probar esta agua de horchata salvadoreña. Miren, los sabores del agua de horchata son espectacular. Si les gustó y les encantó mi receta, por favor, inscríbanse, denme like, compartan mis videos en las redes sociales para que la gente conozca a Gloria en la cocina y sus delicias. No se les olvide a presionar la campanita y si ya la presionaron, déjenla activada para que cuando subo una receta seas notificada y notificado. Y yo me quedo con esta saliciosa y perfecta para nuestras pupusas. Esta agua de horchata salvadoreña quedó para chuparse los dedos. Ustedes ya la tienen en mi canal, espero y la puedan preparar. Yo me despido con esta delicia, pero no sin antes, deseándole a cada uno de ustedes mucho amor y paz. Y me despido, miren, refrescándome con un agua fresca. Adiós. 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 Adiós.